¡Largaron! El clásico precoces final. Muy juntas a las potrancas, trata de hacer la delantera por el lado de la integridad de pista. El 1, Gran Bomb, a su franco exterior lo hace la número 3, Plush and Fire, entre ambas queda el 2, Letra Chica, más atrás queda la del 5, Aldea Bomb, pisa la potranca en la recta final, el 1 por dentro, Gran Bomb, cabeza a cabeza con la número 3, Plush and Fire, entre ambas se manda la número 2, Letra Chica, quizás la buscarlas, abierta la carga del 5, Aldea Bomb, descuentan ahora los últimos 250, por el lado de la integridad de pista, el 1, Gran Bomb, cometaca sobre el 3, quizás la buscarla, entre ambas el 2, más atrás el 5, de fondo la carga del 5A, descuentan los últimos 100 metros para el disco, de punta a punta la número 1, Gran Bomb, conducida por Juan Diestra, con ventajas apreciables, sobre el 3, Plush and Fire, incluso ahora el disco. Gracias. En este clásico precoces final para Potranca, se impuso el número 1, Gran Bomb, Stude 5 Cerros de Tandil, entrenador Pedro Diestra, jockey Juan Diestra, es por esto que el hipódromo de La Plata, a través de la oficina de Relaciones Públicas, hace entrega del trofeo Rocha de Plata Classic, para el propietario del ejemplar vencedor.